Comienza una nueva edición de Paparazzi del Deporte. Yo soy Michael Anzola y este es el único programa en el que las estrellas deportivas son las protagonistas, pero por su acción fuera del campo de juego. Actualidad extra deportiva. Esto es lo que tenemos para hoy. Hoy en Paparazzi del Deporte, revisamos el caso de Rafael Esquivel, desde Zurich hasta Nueva York. Tenemos una recomendación de cine deportivo. Mano de piedra llega a la gran pantalla. Salvador Pérez logra jugoso contrato. Futbolistas venezolanos entre los más importantes. Les invito a que nos encontremos en las redes sociales e interactuemos con arroba Mikel Anzola en Twitter y en Instagram. Y comencemos con el tema del día. El pasado viernes 26 de febrero, mientras todos estábamos pendientes de la elección del presidente de la FIFA, se comenzaba a divulgar la información acerca de la extradición de Rafael Esquivel. Y en Venezuela se convirtió en tendencia a la par de los hashtags que tenían que ver con la elección del presidente de la FIFA o el Congreso Extraordinario que se realizó en Zurich. Las redes sociales vibraron con esta información. Pero, ¿qué fue lo que se dijo en ese momento? Bueno, el ex presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, quien fue detenido en Zurich el pasado mes de mayo junto a otros directivos de la FIFA, aceptó ser extraditado a Estados Unidos para declararse no culpable en el juicio que enfrentará ante una corte de Nueva York, según dijo el abogado Luis García San Juan, quien es uno de los representantes legales del exdirigente deportivo. El equipo de abogados espera lograr la libertad bajo fianza, ya que, según ellos, existen opciones de que sea enjuiciado en libertad. Esquivel se había negado a la extradición, pero finalmente decidió retirar su última apelación contra la medida, según dijo un vocero del Ministerio de Justicia suizo. Hoy haremos un recorrido por todo lo que ha tenido que atravesar este exdirigente deportivo venezolano desde su detención en Zurich el pasado 27 de mayo y lo que terminó ahora con su aceptación a ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentará a la justicia de ese país. El escándalo de la FIFA estalló el 27 de mayo de 2015, luego de que las autoridades suizas irrumpieran sorpresivamente en el hotel de Zurich, donde se albergaban los directivos de la FIFA que acudirían al Congreso que se realizaría en esa ciudad para esas fechas. Las autoridades llegaron al recinto como resultado de años de numerosas investigaciones de casos de corrupción en los que el máximo ente rector del fútbol mundial se ha visto involucrado. Los cargos por los que se les acusan incluyen soborno, fraude y lavado de dinero, entre otros. Y entre los detenidos en esa fecha se encuentra el venezolano Rafael Esquivel y la acusación que pesa sobre el ex directivo venezolano específicamente es la de haber recibido 4,5 millones de dólares en sobornos relacionados con la adjudicación de los derechos de transmisión de la Copa América y las eliminatorias de la Copa del Mundo. Esto según la investigación iniciada por la justicia estadounidense. Una de las primeras acciones de los abogados defensores de Esquivel fue solicitar su libertad por razones de salud pues él padece una insuficiencia renal y hay fuentes que aseguran que se encuentra en lista de espera en Estados Unidos para un trasplante de riñón. Y este podría ser uno de los principales motivos por los que la defensa solicitó libertad condicional. Apenas se produjo la detención en Zurich, el Ministerio Público venezolano solicitó ante el Tribunal 44 de Control del Área Metropolitana de Caracas la congelación de las cuentas bancarias y la prohibición de enajenar y grabar bienes del expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael Esquivel, por supuesta legitimación de capitales. La fiscal 17 nacional, Neides Rodríguez, fue designada para dirigir la investigación contra el ex dirigente del fútbol venezolano. Durante la pesquisa iniciada por las autoridades venezolanas se ejecutaron incautaciones de algunos bienes de esquivel en Margarita así como también se realizaron algunos allanamientos en la sede de la Federación Venezolana de Fútbol en Caracas. Representantes de la fiscalía se dirigieron a la estación de servicio PDB ubicada en Los Robles que es propiedad de esquivel y se llevaron unos vehículos que estaban en el lugar. Esto según publicó el diario Caribazo del Estado Nueva Esparta. Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que fueron congeladas las cuentas de esquivel en ese país e investigan el origen de varias de sus propiedades en territorio estadounidense que incluyen inmuebles en Miami valorados en 4,5 millones de dólares. Ahora, en cuanto a la petición de libertad condicional por motivos de salud el Tribunal Penal Federal de Suiza la rechazó una y otra vez a lo largo de todo el año 2015. ¿Qué orgulló el tribunal para negar la petición? Bueno, consideró que existía un riesgo de fuga que no se minimizaba ni con la edad avanzada ni con el estado de salud. Además de que el detenido no tenía lazos estrechos con Suiza que le hicieran permanecer en ese territorio. Además, según el informe redactado por el Servicio Médico de la Prisión de Zurich el detenido puede perfectamente permanecer encarcelado. Pasaron pocas semanas para que Estados Unidos presentara el pedido de extradición de los altos directivos de la FIFA imputados. La Oficina Federal de Justicia de Suiza informó que Estados Unidos formalizó la petición de extradición de los funcionarios y las solicitudes fueron recibidas el 1 de julio dentro del plazo máximo de 40 días fijado en su tratado bilateral. La extradición fue aprobada y Esquivel apeló ante la Corte Suprema Suiza para evitar el traslado y así lo hicieron. En primera instancia el resto de los detenidos y por ello el proceso se prolongó durante tantos meses. Mientras tanto, en Venezuela Esquivel había sido suspendido de forma provisional por el Comité de Ética de la FIFA durante 90 días. Luego fue extendida esta suspensión por otros 45 días hasta que finalmente Laureano González asumió plenamente la presidencia del ente rector del fútbol venezolano para completar el periodo para el que había sido elegido Esquivel que concluye en 2017, tal como lo establecen los estatutos de la Federación en su artículo 52. Si el presidente de la Junta Directiva cesa definitivamente o está impedido para ejercer sus funciones oficiales, el vicepresidente lo suplirá hasta la finalización del periodo correspondiente. Y hay que precisar que las autoridades venezolanas no han pedido la extradición del detenido. De hecho, cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se presentó ante la Asamblea Nacional el informe de gestión anual correspondiente al año 2015, se refirió a este caso y aclaró que no es cierto que se haya solicitado la extradición de Esquivel y fue enfática al señalar que no lo han hecho ni lo harán. El traslado y audiencia de Rafael Esquivel en la ciudad de Nueva York quizá ya ocurrieron para el momento en que está al aire este programa, pues así lo informaron sus abogados, que sería en la semana, a más tardar jueves o viernes, se tenía previsto que fuese la audiencia. No precisaron fecha específica. Así que tendremos más informaciones sobre este tópico en la próxima edición de Paparazzi del Deporte. De hecho, pudimos conversar con su abogado, Luis García San Juan, el martes primero de marzo, cuando él estaba en el aeropuerto internacional esperando el vuelo hacia Nueva York. Y lo que nos dijo fue eso, que se tenía previsto que la audiencia se realizara entre jueves o viernes. Bueno, una vez extraditado a Estados Unidos, tal como ha ocurrido con los otros dirigentes detenidos en Zurich, Rafael Esquivel tiene que responder a las acusaciones de corrupción ante la justicia y se enfrenta a una pena de prisión de hasta 20 años de cárcel. Ya con este recorrido de lo que ha sido el devenir de Rafael Esquivel, nos toca hacer la primera pausa en esta edición de Paparazzi del Deporte. Al regreso tenemos más temas de actualidad extradeportiva. Ya venimos.